Pásate de exacto, papito eres un perro y andemos cadiratos Puede que conmigo duermas, ya estamos juntos pero no te siento bebé Y yo ya me tengo que ir, no fue suficiente Y si otro día te tengo al frente, no eres la que no sientas De hace rato quieto yo lo veía venir, no vale el cuento que mi mente No me voy sin despedir, pero sabes que